Después de escuchar su exposición, nos podemos dar cuenta que la reforma energética ha dotado de nuevas herramientas a la política energética de este país, herramientas que con una adecuada aplicación, pues evidentemente traerán una administración del patrimonio petrolero y también eléctrico que se ha referido y en materia de energías libres. Sin embargo, ahorita me voy a referir en particular a la exploración y explotación de hidrocarburos, lo cual representa un gran beneficio económico a nuestro país y de manera precisa yo quisiera preguntarle, después de que hemos visto anunciadas, bueno, que se han llevado a cabo ya siete licitaciones y vienen dos rondas más, de manera puntual yo quisiera preguntarle cuándo considera que vamos a conocer los beneficios de estas rondas que ya se llevaron a cabo y de igual forma en las que se anuncian, estas próximas dos rondas, estos nuevos proyectos, cuándo podremos ver los resultados de las inversiones que vendrán con ellas. Por sus respuestas, gracias. Los resultados de la reforma energética se están viendo. Creo que un fruto generoso de esta reforma es el sistema licitatorio tan robusto y tan transparente que tenemos. El ecosistema industrial de hidrocarburos, integrado ya por 66 empresas. La sísmica que hemos logrado que nos da un mayor conocimiento de nuestro acervo geológico en las profundidades del Golfo de México. Nuestra transformación de nuestra matriz energética hacia energías más limpias, el nacimiento de los mercados de gasolina, el nacimiento del mercado eléctrico, la constitución del mercado de gas natural, de gas LP que están en ciernes. Pero yo creo que su pregunta va más enfocada a cuándo vamos a ver las inversiones. En el sector eléctrico son de más corto plazo los resultados. Las inversiones en energías limpias las estaremos viendo 18, 19 y 20. Tendrán los próximos tres días, me refiero, tres años, me refiero a las inversiones que emanan de las dos subastas de energías limpias que hemos venido realizando. Las inversiones en terminales de almacenamiento igual son de corto plazo. En materia de hidrocarburos, yo creo que los campos de la ronda 1.3 que están ahora en trámites con la CNH de sus planes de desarrollo podrán ir incrementando su producción hacia el primer trimestre del 18. Y los de la 1.1 y 1.2, como mencioné hace un momento, yo creo que la buena noticia es que han tenido, han encontrado, han tenido éxito exploratorio. Y yo calculo que en el primer trimestre del 2019 estaremos viendo ya esta acción comercial en por lo menos cuatro de los cinco bloques que anunciamos en esta, que adjudicamos en la 1.1 y la 1.2. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Gracias, secretario. de la generación de electricidad a partir de fuentes limpias, pues esto nos da mucho gusto porque vemos que se ha triplicado la generación eólica y solar básicamente, en lo que hemos dado también puntual seguimiento a través de otros trabajos legislativos de mis compañeros diputados. Pues evidentemente una reforma y una transformación tan ambiciosa como es esta reforma energética sabemos y reconocemos que requiere de tiempo y ahí vamos, creo que se han dado unos buenos resultados y pues falta todavía un poco más de tiempo para ver que la implementación poco a poco va a dar la certeza de lo que se ha expuesto aquí. Gracias, secretario. Gracias, diputada.